Deja que se baña el tiempo Que pena que lo nuestro se quede en nada Nos han pedido muchos amantes Que le hagamos la canción a ellos Es decir, vivir todos los días Esa vida que llevan ellos Entonces este Este creo que viene más para acá Vamos a ver Deja que se vaya el tiempo A ver qué pasa Vienen la gente a pedirnos La gente te piden canciones De lo que le viene bien Por lo menos a ECO Yo siempre hablo de él Y había una petición grande A los que tenemos esos amores imposibles Porque no puedo Vivir siempre contigo Porque no puedo Decirle a mis amigos Que yo te quiero Con esta vida No tenemos bastante Con esta vida Yo me acuerdo cada instante Y a ti no se te olvida Y a ti no se te olvida Y a ti no se te olvida Yo me acuerdo cada instante Y a ti no se te olvida